Ay, yo me disco danza Ay, yo me disco danza Ay, yo me disco danza Es un tegui me regana Me quisi cativana Tu chumo, tu naso, o me rasas, nati, go Ay, yo me disco danza Ay, yo me disco danza Come on Él era un jardín on the clapita, come on Ah, ha Hey, hey Hey, yo Ay, yo Ay, yo me disco danza 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!